Hay un diferendo por retribuciones salariales ya desde el año 2011 que comprende no sólo a la totalidad de los jueces, a la totalidad de los integrantes de la defensa pública, sino que en definitiva a la totalidad de los técnicos y funcionarios del Poder Judicial con una diferencia salarial mayor al 15%. Ello se pagó en el año 2011, los primeros tres meses. Allí el Parlamento dicta una primera ley que obturó el cobro de este aumento que ya había sido declarada inconstitucional por unanimidad de una corte, una Suprema Corte de Justicia integrada y restaba una segunda ley que es del año 2012, del mes de noviembre, que hacía lo mismo, reformulaba la obturación de los aumentos que acaba de ser en el día de ayer también por unanimidad declarada inconstitucional. Entonces está absolutamente abierta la posibilidad que ya está en trámite de la reclamación de decenas y decenas de millones de dólares de parte de todos los integrantes del Poder Judicial que deberá afrontar seguramente el gobierno que venga y que además se viene devengando día a día. O sea que estos son los adeudos, pero además esa diferencia salarial al día de hoy se sigue devengando.